Música Hey pues que paso amigos, pues el dia de hoy estamos en otro video, el primer video del dia de hoy En el cual vamos a hablar sobre el Snyder Cut, pero antes les recuerdo que se suscriban, den like al video Y compartan el video para que así pues el canal crezca y pueda seguir subiendo muchos mas videos De los temas que les gustan y de los demas temas que suba el canal, ahora si, comencemos Y pues bueno amigos, para este video me ayudó mi amigo Pepillo que ya lo conoce en los podcasts Y pues hago este apartado pues para darle créditos Pero pues bueno, hablando de pues cosas que ya sabíamos y que vimos en el trailer Pues bueno, primero antes del Snyder Cut, ya sabemos que es el cut original de la película de Justice League Ya que pues primeramente esta estaba siendo dirigida por Snyder Sin embargo por problemas familiares este tuvo que dejar el proyecto y se lo dejó a Josh Whedon El cual hizo bastantes cambios Pero pues bueno, iniciando el trailer podemos ver a Yuxas El cual en esa época pues es Darkseid, pero sin sus poderes, los cuales son los poderes Omega que le dan su fuerza, habilidades y los rayos Omega Estos vienen de la sanción Omega, pero su primera inversión a la tierra usa su nombre de nacimiento El cual es Yuxas como ya dije antes Yuxas era un campesino que vivía en un mundo dominado por los viejos dioses Y fue de estos de donde sacó toda su fuerza La lanza que vemos a lo largo del trailer podría tratarse de la lanza del destino La cual actuaría como un sustituto temporal para manejar su poder antes de la ecuación de la antivida Otra cosa que nos muestra el trailer es que podremos ver más del pasado y de la historia Tanto de Flash, Cyborg, Aquaman y Wonder Woman Ya que hay varias escenas en las que se destacan estos Y en cuanto a Baldi Allen y Cyborg también se presentan más personajes de apoyo dentro de sus historias Para Baldi Allen sería Iris y para Cyborg sería su familia, el Dr. Seas Stone Y pues bueno, además de esto podemos ver una escena de Superman con el traje negro Esto pues también ya lo habíamos visto antes con una escena filtrada Pero pues ahora como que lo vemos en mayor calidad Y bueno, ahora yendo como a detalles o easter eggs extras que nos deja el trailer Pues podemos ver un flashback de la muerte de Superman en Batman v Superman También durante una escena de trailer podemos ver el futuro apocalíptico que se nos mostró durante Batman v Superman En el cual podemos ver el arco del salón de la justicia en ruinas junto al cliente de Ocoman Y durante esta misma cinemática podemos ver una carta que hace referencia al Joker Esto también lo podemos ver durante la película de Batman v Superman en el traje, bueno, en la escopeta de Batman También por esta escena podemos decir que Steppenwolf y Darkseid no serán los únicos villanos a los que se enfrente la Liga de la Justicia de Apocalypse También tenemos una escena de Baldi en Speedfalls Y durante el flashback de la primera vez que llegó Darkseid o bueno en esa época Yuxas a la Tierra Podemos ver una escena con Atlan, el Rey que pudimos ver en Aquaman Y pues bueno, como lo pueden notar durante esta escena podemos verlo usando el mismo traje que usará Aquaman Bueno, que usó Aquaman al final de su película Y pues bueno, ya al final del traje tenemos una escena con los miembros de la Liga de la Justicia Exceptuando a Superman En el cual podemos ver ya la unificación y unión que van a tener o que van a forjar a lo largo de la cinta Y pues bueno amigos, pues esto ya sería todo Nada más recordarles que esta cinta va a durar 4 horas, va a estar en formato de miniserie Pero Zack Snyder dijo que se podrá ver decolido las 4 horas Se estrenará por HBO Max y pues esta se estrenará en 2021 Y bueno amigos, pues esto ya sería todo Suscríbanse, dejen su like al video, compartanlo Y nos vemos en el siguiente Adiós